El cuerpo de Iván Alexander Sandoval de 35 años fue llevado en hombros de vendedores de Santa Tecla hasta el Parque Daniel Hernández, donde sus restos serán velados este fin de semana. A pesar que el alcalde Roberto Davison dijo el jueves en una conferencia de prensa que a él no le importaban los heridos de los vendedores, ellos exigen al alcalde responsabilizarse de sus acciones. Comandos de salvamento calculaba hasta el jueves por la noche al menos 67 personas lesionadas, entre ellas tres fotoperiodistas que trabajaban en la cobertura de los disturbios. Este es un informe de laprensagráfica.com